Todo revela vergonzosos mensajes de Ian Paul Strauss que lo dejan muy mal parado. Pero tú también sabes, han manejado la relación con Alejandra, con Mario. ¿Te cae bien, Daniela? Sí, siempre nos hemos tenido una buena relación. No hay problema con ella. Yo a Alejandra la conozco de que es chiquita, porque su papá es muy amigo de mi mamá, Chaclacayo. ¿Ya? Y le tengo mucho cariño. Chaclacayo, qué lindo. Un saludo para toda la gente que nos ve. Le tengo mucho cariño, Alejandra. ¿Y tú has vivido la relación de ellos cerca? ¿Con Mario Hart? Sí, con Mario sí. ¿Con Guti? Con Guti no, por la televisión, por lo que podía ver, ¿no? De hecho que la gente cuenta cosas, te llega información. Y esa información queremos que nos la cuentes ahora. Primero la nota, señor director. Me parece patán, malcriado. Me parece una falta de respeto, ¿no? Me pone, das asco. Todo indicaría que Jean Paul Strauss necesita ir con la garota Jenny Alves al arco Herrera para recibir ayuda profesional y controlar sus impulsos. Y es que a su ex, Daniela Sionis, también le mandó mensajes fuera de lugar. Pero él me pone primero, te pido por favor que no vuelvas a mencionar a ninguno de mis hijos en tu novela barata. Acá no hay ninguna novela, Jean Paul Strauss. Acá no hay ni un guión. Y por último el guión lo hiciste tú, ¿no? Entonces, a tus hijos nunca los han mencionado. Y si los menciono en algún momento es simplemente para decirle qué lindos hijos tienen. El flaco no solo quiso amedrentar a nuestro productor. Peor es la porquería que tú haces, te aseguro. Debería darte vergüenza. Así vas a criar a tu hijo. Seguro, qué miedo. ¿Qué? Y Renzo Madrid le responde. A ver, quiero ver las respuestas, Renzo. Quiero escuchar las respuestas. Yo a mi hijo lo voy a criar muy bien, te lo aseguro. Para que no sea un mantenido. Con buenos hábitos. No como tú comprenderás. Con aquellas costumbres que se te veía hacer en la noche de barranco. ¿O acaso ya te olvidaste cuando te apagaron las cámaras de Magali? ¡Uy! 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 Fue por lana y terminó troleado. Sin embargo, a Daniela también le escribió esta clase de mensajes amenazadores. Me parece una falta de respeto, ¿no? Me pone, das asco. O sea, das asco. Algo que te da asco es algo... Es algo terrible. ...desagradable, ¿no? Y yo siempre he sido muy buena con él. Y si al final conté la verdad fue porque así sucedieron las cosas. Y la verdad hay que contarla, ¿no? O sea, me sacaste la vuelta, me mentiste, me engañaste y bueno, ya. O sea, tampoco... Por último, asco me vería desde Arturo. El cantante está de malas, pues con la reportera también salió trasquilado. Y es que a Daniela, al parecer, le producía repulsión que Jean Paul no sea muy amigo del agua y del jabón. También le diría que no sea tan resina, porque sale todo sudado, todo grasoso. Algo que de repente viste cuando estabas con él era que no le gustaba ir mucho al baño a ducharse. Era ahorrativo de agua. Claro. Hay que arrar, pues, ¿no? Sí, pues no le alcanzaba para la terma, para el agua caliente. Sí, pues en esa estaba aguja el flaco. ¿Es francés? Es francés. Porque cada vez que lo veo en la tele lo veo brilloso, lo veo resina. A mí me da un poquito a quitos, la verdad. A mí me da un poquito a quitos, la verdad. A mí me da un poquito a quitos, la verdad. A mí me da un poquito a quitos, la verdad. Lo cierto es que los mensajes continuaron. Con cero sangre en la cara, el ex de la Barbosa le pone a las Yonis que es un medio pelo. Y después me pone, tu bajeza y medio pelo es increíble. Yo creo que él tiene un problema psicológico, ¿no? O sea, tiene un problema que no se está dando cuenta de las cosas. Cuando el que se portó mal fue él, cuando el que actuó mal fue él, el que mintió, el que se portó bajo fue él, el que se portó bien de medio pelo con Yonis Barbosa y conmigo fue él. Entonces, a una dama, a una mujer no se le habla de esa manera. A pesar de que debería estar agradecido porque lo habría pechado durante la relación, Jean Paul ahora se ha convertido en una máquina de agravios. Es fuerte, más aún viniendo de tu ex. A que le diste bastantes costos. A que le diste cariño, le diste hogar, le diste amor, le diste comida, le diste hotel, le diste familia. Y gratis. Y gratis. Y que me ponga que le doy asco, realmente, a mí no me duele porque yo no siento nada por él. Creo que es una falta de respeto hacia una mujer, decirle las cosas que me dice. Entonces le pido, por favor, que tenga un poquito más de educación, que tenga un poquito más de valores y que se mida con sus palabras, ¿no? Según la reportera, nunca conocía ese lado oscuro en su ex. Yo no conocía ese lado de Jean Paul Strauss, me sorprende y me apena, ¿no? En el lado agresivo, yo no le conocía ese lado de Jean Paul. De repente, ¿no? O sea, le han metido algo por aquí, por allá, por no sé dónde, no sé. De repente, ¿no? O sea, le han metido algo por aquí, por allá, por no sé dónde, no sé. Recuerdan que hace unos días, Jeanette se cruzó con su ex y ni siquiera la saludó. Para la silloniz, ¿con qué cara le iba a saludar si le debe miles de soles? De repente tenía miedo de que Jeanette le quiera cobrar la ruga, pues, ¿no? Son 25 lucas, ¿no? 25 mil soles. ¿A quién le sobra tanta plata? No, ya, ya, con intereses. Yo que a Jeanette le digo, papito, con intereses, ¿no? ¿Quién te presta plata así nomás? Este, mínimo, pues, un saludo, oye, apenas pueda, te pago, ¿no? Voy a vender un poco de discos en el Miami y te pago, ¿no, mínimo? ¡Ay, gobernador! Esconderte, correrte, no saludar, agredir, insultar. Yo creo que lo único que está haciendo es que está acabando su hueco, ¿no? Y aunque se dijeron la vela verde y se acusaron mutuamente de amantes, Daniela nos cuenta que hizo las paces con la Barbosa. O sea, tú le perdonaste que te haya dicho chupe y ella te ha perdonado que le diga decrépita, más o menos. Es un buen cristiano. Y más fuerte fue que le diga amante, ¿no? Yo creo que le diga amante cuando Jean Paul le mintió, creo que le dijo que no estaba conmigo, después que yo con Jeanette. Yo antes de irme al Cusco, dije, tengo algo pendiente que es llamar a Jeanette Barbosa. Y la llamé, le escribí primero, le digo, ¿te puedo llamar? Y me dijo, sí, claro, Danielita. Ella es una dama, ¿no? Y le hablé y le dije, Jeanette, discúlpame, me exalté, pero ¿sabes qué? Me dolió mucho que Jean Paul me haya sacado la vuelta contigo. Y ella me dijo, Daniela, a mí él me dijo que no estaba contigo, también jugó conmigo, después me sacó la vuelta a mí, a las dos nos engañó. Pisan love con Jeanette. Es una gran mujer, en verdad. O sea, yo le... Hemos cambiado pelona. Daniela está aquí, la estás viendo en tu pantalla. Y nos asombra que también, además de escribir a nuestro productor general, Risco Madrid, te escriba a ti para amenazarte, Daniela. Sí, a mí también me llamó mucho la atención. Primero vi en mi WhatsApp Jean Paul Strauss y yo digo, ¿qué me querrá decir, no? Qué miedo, dijiste. Qué miedo. Y cuando abro y leo los insultos, las amenazas. Pero que está meciendo terror ahí, ¿no? Te dice, das asco. Tu bajeza y medio pelo es increíble. Y arriba, ¿qué te pone de la novela barata? Que no meta a sus hijos en esa novela barata, pero yo a sus hijos nunca los he metido y si los he metido es para hablar bien de ellos. Pero él siempre tiene ese tipo de delirios, de alucinaciones, porque a Renzo, nuestro productor, también le dijo algo como, él sí le escribió metiéndose con su familia, si él como padre era bueno o malo, a juzgar cosas que él además no maneja ni sabe. No, y aparte, o sea, yo he salido a contar la verdad, una verdad que el público quería saber, una verdad que me sucedió, que me engañaron, me sacaron la vuelta como a muchas mujeres, muchas peruanas. ¿Y qué? ¿Y por eso le doy asco? ¿Por contar la perrada que me hizo? Evidentemente, es una verdad incómoda para él, pero no es que estés mintiendo, ni lo estés difamando, ni calumniando, ni faltando la verdad. Para nada, ¿no? Y creo que lo que a él le molesta es que hasta antes de estar conmigo, de estar con Janet, dentro de todo su carrera era limpia, no tenía muchos escándalos, tenía muchos seguidores. Porque de repente las chicas con las que había estado no pertenecían al medio y cuando terminaba la relación no les preguntaba por qué habían terminado. Porque tú y Janet tienen un mismo patrón, la manera de, en lo que les ha fallado y lo que les ha hecho, digamos, se ha infiltrado el dinero y las infidelidades, es algo repetitivo. Por supuesto, y de repente su pareja actual se lo va a volver a hacer, al menos que ella haya ido a terapia, ya haya superado sus problemas psicológicos. ¿Qué tipo de problemas psicológicos crees que tiene Janet? Bueno, una persona que te escribe ese tipo de mensajes, que amenaza, amenaza a la prensa, amenaza a sus ex, en vez de reconocer sus errores y salir a decir, me equivoqué, perdón, Daniela, perdón, Janet, no supe valorarlas, me ganó el pipilín, no sé, no sé cómo decirlo. Es una palabra para los escritos, claro. O sea, que se esconda, que huya, que no ve la cara, que no pide disculpas y que encima me agreda. Esto es una agresión, ¿no? Escribirte de esa manera, te lo dicen en la cara o te lo dicen por WhatsApp, es una agresión, ¿o no? Es una agresión a todas luces por donde te lo digan. Por supuesto, más aún cuando yo me porté muy bien con él, ¿no? O sea, yo nunca le hice nada, nunca le saqué la vuelta, nunca le mentí, nunca le jugué mal. Nunca te aprovechaste de él, nunca le picaste el sobre, nunca lo viví, inclusive... ¿Tú te sentiste utilizada por él? Sí, en el momento no, en el momento no, en el momento... Ahora que miras atrás, que ya estás desapegada de los sentimientos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ves a ti misma? Me veo que en ese momento tal vez necesitaba cariño, necesitaba afecto. Yo venía de vivir mucho tiempo sola en Estados Unidos. Bajo un poquito el fondo, por favor. Lo conocí a él y me equivoqué. Por el hecho de no querer estar sola, a veces uno elige mal a las parejas. Y él se vendió como un romántico que me cantaba con la guitarra y que era... No me digas que la mataría. La mataría, no, me hubiera ido corriendo. Ya, pero ya basta con la guitarra. ¿Qué te cantaba? Me cantaba... Por favor. Me cantaba varias baladitas que tiene, pero la verdad que no me acuerdo ni una ya. Y bueno... Le pasa mucho. Me encariñé, sentí que me había enamorado, pero después con el tiempo me comencé a dar cuenta que yo sentía que él era un vividor. Yo sentía que él me estaba viviendo. Pruebas latentes que no tienen, no hay manera de reputar que para ti él era un vividor. Bueno, porque siempre yo di más que él en la relación, porque siempre él se aprovechó del hotel que yo tenía con mi padre. No me demostraba realmente que él estaba enamorado de mí. Pero todo esto yo lo he venido analizando después, ¿no? En el momento pensaba que sí, porque era cariñoso, porque era bueno, porque... Pero todo era mentira. Yo ahora siento que todo era mentira. ¿Por qué? Porque al día siguiente estaba con Jané Barbosa. Entonces, a una persona que quieres, que amas, no vas a hacerle eso. ¿Y tú veías cosas que te hacían sorprendente de una persona potencial infiel? Bueno, antes de yo estar con él, después comencé a chequear en Google, porque yo había estado en Estados Unidos mucho tiempo y no sabía de él. Y de repente me he perdido de algo y me estoy metiendo en la boca y luego... Claro, y me di cuenta que él estuvo con una persona, que no me acuerdo su nombre ahorita, que lo metió al Grand Show, amiga de Gisela Valcarce, fue pareja de Jan Paul Strauss, y lo empañaron en el parque con otra. Entonces, ya yo cuando vi esos registros dije, ah, no, este... Y le pusieron trampol, pues ahí le pusieron trampol. Pero no pensé que me iba a hacer a mí eso, yo estaba cegada. ¿Y tú alguna vez lo enfrentaste? Oye, mira lo que he encontrado cuando googleo tu nombre, me sale esto. Sí, pero... ¿Y qué te decía? La típica, pues, que él ya no estaba con su pareja, que él estaba solo... Y esos inventos de la prensa, porque me quieren perjudicar, porque son envidiosos de mi éxito. Sí, sí. Ahora, yo te pregunto, ¿por qué Jan Paul también ha agarrado un poco de cólera a ti, a Gigi, al productor? También les manda a sus chiquitas, ¿no? Sí, a mí me detestas, pero yo estoy acostumbrado. Para mí es un placer. ¿Por qué te detestas? No sé, porque le decimos las cosas que no quiere que le diga, obviamente, porque aquí no le hacemos lobby a nadie. Yo creo que lo que él está haciendo mal en este momento es huir, escaparse, esconderse. Igual él ha venido acá, él ha venido, ¿no? Él ha venido el año pasado a promocionar su disco. Cuando los actores estrenan obras, cuando los cantantes sacan disco, cuando hay películas en cartelera, Gigi y yo somos los mejores conductores del programa de espectáculo de la televisión de la noche. Cuando la promoción se termina, somos la máxima porquería. Eso ya lo sabemos hace ocho años. Pero ¿no te parece que un caballero, bueno, no es un caballero al parecer, pero un hombre viene, da la cara por su público que lo sigue, porque me imagino que hay gente que le gusta su canción, ¿eh? Hay tres o cuatro, ¿sí? Todos creo, ¿no? Bueno, por esa gente que lo quiere, por todas las amigas de mi abuela. Escucha. Que le estén un poco de consideración. Por esas señoras que lo siguen. Incondicionalmente. Sentarse ante una cámara, dar la cara por respeto a la prensa, por respeto a su público y decir, me equivoqué, pero bueno, acá estoy y quiero ser una mejor persona y les canto una cancioncita, no sé, pero ¿por qué se esconde? ¿Dónde huye? No, me voy a jatear. No voy a dormir con esta canción, póngame algo más alegre. No te olvides que tu disco es el más vendido en el Jorge Chávez. ¿Él lo ha dicho? Mira, tú siempre dices eso y yo justo estuve... No.